Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hinchaperuano TV. Esta es la séptima edición de este programa que se envite vía www.hinchaperuano.com. Nos encontramos en esta ocasión con Daniel Castillo, nuevo integrante del equipo de Hinchaperuano. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué expectativas con esta web, con hinchaperuano.com? Bien, bastante bien. Una página nueva, novedosa, que tiene muchos aspectos dentro de la página misma. Hay foros, hay blogs, Hinchaperuano TV, lo que estamos ahorita presenciando. Es bastante atentenida y tiene muchos ambientes dentro de la página. Bastante novedosa y creo que el hincha peruano de verdad se esperaba esta página. Era cuestión de urgencia, en cierta manera, porque el hincha veía su club, veía a la selección y escuchaba muchas críticas, muchos ambientes, pero creo que esta web como que te permite más alentar, más seguir a tu equipo favorito desde un ángulo de vista más positivo, más optimista y me parece bien, válido. Claro, ¿no? Con posibilidad de publicar blogs, de participar en foros, publicar fotos, videos, incluso comentar Hinchaperuano TV, en donde estamos presentes ahora. Y bueno, nuevamente bienvenido a Hinchaperuano TV y ahora pasamos a hablar del tema de la semana que ha sido la goleada del Sport Huancayo, bueno, con el Sport Huancayo de parte del Defensor Sporting de Uruguay, ¿no? Una goleada que trajo cola en muchos medios de comunicación aquí en el país. Sí, una goleada, la verdad, una goleada vergonzosa, habría que empezar por ahí, una goleada que trae mucho para pensar y decir, bueno, ¿por qué se hace este 9-0? O sea, no es cuestión gratis que es este 9-0, se da por una circunstancia de pocos refuerzos, de una escasa preparación del Sport Huancayo, y se da por un aspecto también bastante deportivo, ¿no? Estos jugadores creo que tienen nula experiencia a nivel internacional y, bueno, salían al campo de juego para hacer alguna vez a historia, ¿no? Pero han hecho historia no por su debut, sino por los negros goleos que se han comido. Me parece muy lamentable, creo que toda la prensa internacional ha criticado y ha resaltado este aspecto, que, bueno, hoy hablamos que un fútbol se ha estandarizado, se ha empatado de cierta manera, pero al ver estos 9-0, como que nos ponemos a pensar, bueno, el fútbol no está tan parejo a veces, ¿no? Porque se da este caso que un equipo u otro le da 9-0. Claro, un punto en el que tú hiciste mención fue la preparación, la escasa preparación, la nula preparación en este caso, porque prácticamente los refuerzos no tenían experiencia, no debutaron en el torneo nacional. En el torneo nacional se permite 6 extranjeros y se dejaron 11. Entonces, imagínate, 5 que nunca habían jugado en el torneo nacional, que no tenían preparación, que no tenían experiencia, que no conocían a sus jugadores, y como dijo el arquero de, perdón, uno de los jugadores de Sport Huancayo, el defensa Javier Salazar, hubieron chicos que estuvieron esperando su oportunidad en Huancayo para debutar en la Copa Sudamericana y se quedaron en Huancayo. Una verdadera improvisación y una desgracia, una vergüenza total de este equipo que, en verdad, no debió participar en un torneo que no ve todo el mundo y en el cual prácticamente están puestos las esperanzas del fútbol peruano, ¿no? Sí, como tú decías, creo que hay mucho, mucho que ver en esto de los extranjeros. A veces un técnico piensa que porque un jugador es extranjero o brasileño, como que se entusiasma y dice, bueno, hay que hacerlo debutar. Pero no siempre es así. A veces el jugador nativo del club Huancayo, el que viene cuando fecha a fecha, se acostumbra más a su equipo, los conoce, los trata mejor y sabe cómo juega el equipo y entonces cuando se hace una preparación está ahí presente y cuando juega lo hacen bien. Pero cuando, bueno, cuando el técnico dice, bueno, vamos a meter a este extranjero que es mejor, entonces ahí como que se comienza a pensar y a dudar, ¿no? ¿Por qué lo meten si es que no vale la pena, no? El Chorri Palacio dijo, la verdad, este es un equipo de barrio, ¿no? Y el técnico, bueno, felizmente que hoy ya puso su cargo a disposición y ya renunció. Ah, bueno, ahora, porque en algún momento dijo que le gustó la actitud de esos jugadores en la cancha. Es verdad, ¿no? ¿Qué vio? ¿Qué vio este tipo? Es increíble. ¿Qué vio en la cancha? Es verdad. El arquero Mario Flores, uno juega que se comió un mano a mano, un gol a su palo. Eso es una falta de actitud, de concentración y que el técnico diga, bueno, me gustó la actitud, la verdad, para reírte, ¿no? Sí, ¿no? A veces vemos partidos que perdió 2-1 y el técnico critica la actitud, ¿no? Claro. Y es increíble como un técnico que pierde 9-0 a la vez. La actitud, o sea, estamos en un país increíble, ¿no? No, y volviendo al punto de los jugadores nacionales que debieron participar desde un comienzo en esta copa, Iribe Nábil entró cuando estaban 4-0. Iribe Nábil es un jugador desequilibrante, es un jugador de selección. De selección, además, se hizo un Jotita que estuvo, que brilló en su selección, hizo mucho, mucho goles. Claro. Y que lo tenía en la banca, o sea, la verdad es un, es raro, ¿no? Sí. A mí me sorprende. Ahora, para hablar de la fecha, tenemos un nuevo invitado, Renzo Rota, nuevo integrante también del equipo de hincha peruano punto com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Carlos, por la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy hablemos, como tú dices, de la fecha. Una fecha que en la línea hizo la, marcó la distancia a la San Martín con 11 puntos a Alianza y con 15 a Universitario de Deportes. Lo que mejor le conviene a Alianza y a la U es que la San Martín siga avanzando en la Sudamericana para que en las futuras fechas pueda perder algunos puntos. Claro. Y así acortar la distancia. Efectivamente, y ojalá, por el bien del fútbol peruano, que la San Martín avance, ¿no? Luego de lo que vimos con el fútbol Huancayo, es bueno que un equipo peruano destaque en un torneo internacional. Y como tú muy bien lo dijiste, Alianza tiene que buscar eso, ¿no? Que la San Martín se vaya cayendo de a pocos para ellos poder ir escalando en las posiciones. La U creo que no tendría muchas oportunidades de llegar a un eventual final, ¿no? Este, ahora justamente la U ha perdido, ha perdido justamente en Ayacucho o ante el Intigas. Pierde con el Intigas, con un Blue Perre Fernández, Chemo dirigiendo desde un palco. No, desde una banca. De una banca. Efectivamente. Pero si te das cuenta, la U no gana en Ayacucho. Desde que el Intigas subió, la U no ha ganado en Ayacucho. Otra cosa, la U se le nota en la mano del Chemo ya, ya desde esos partidos. Ya no es el equipo defensivo, ya sale a proponer algo, ya. Con Chemo del Solar parece que esa etapa de equipo defensivo ha pasado a un lado. Alianza jugó mal. Todos lo vimos ayer. Alianza no mereció ganar, hasta Gustavo Costas lo dijo. Pero los dos horrores arbitrales, tanto el Leiman de Occidente y la Leiman de Oriente, le perjudicaron. No hay que echar la culpa a Leiman, pero esa vez, si Alianza tiene 11 puntos, es por los árbitros. Claro, efectivamente. Pero no hay que quitarle a Leiman de Oriente tampoco al CNI, que ha sido un buen visitante en las calles donde ha ido, ¿no? Sí, el Marcial Salazar le ha encontrado la mano a este CNI de que uno, a diferencia del año pasado, gana local y cuando tiene que salir de visita, sale a proponer partidos, y a buscar uno o hasta tres puntos. Y una clara muestra de esto es que le ganó a la U en el Monumental y ayer con Alianza logró un empate. Claro, el CNI viene de no perder tres partidos, ¿verdad? Empató en Chiclayo ante el Auris en la última fecha de descentralizado, le ganó 1 a 0 al Intigas en Iquitos y ahora empató ante Alianza Lima, claro, con un par de errores de rafales de los árbitros, pero de todas maneras este récord es importante. Y ojo que ahora que el CNI ya no está luchando a la baja, sino está luchando un cupo para la sudamericana, que es muy posible. En el otro liguía, en la liguía llamada... La B. La B o la liguía de provincia, porque todos los equipos son provincianos, excepto el Bois que es el de Callao. Es una liguía más pareja, donde tenemos al Auris, al César Vallejo y al León de Guánuco, compitiendo por quién le puede hacer el acompañamiento en una posible final con la San Martín, si es que la San Martín sigue en esa proyección y alianza y la 1 la alcanza. Claro, los resultados han sido un empate entre dos rivales directos, ¿no? Auris y el León de Guánuco en Guánuco. En una plaza difícil, en un lugar en el cual muchos equipos limeños no han sabido ganar. Incluso Cristal cayó 6 a 0 allá. Sí, el Guánuco rescata un punto, porque tranquilamente el Auris pudo haberse ganado los tres puntos y irse a Chiclayo y acortar la diferencia con el César Vallejo. Claro, comenzó ganando incluso el partido con gol de Zúñiga. Lo que mejor que le puede pasar al equipo de Auris o a los equipos de Reynoso es meter un gol en los primeros 15 minutos y después manipular el partido a su antojo. Entonces, y con respecto a los otros partidos de esa liguía... El Bois ganó. El Bois ganó. Sí. 2-0 con goles de Joao Pereira. Claro, en un partido morboso, con el reveso de Mariño al caída o con la camiseta de Cienciano. Aunque Mariño no demostró su nivel. Ese Mariño de hace 3, 4 años en Cienciano no ha vuelto a ser ni en Alianza, ni cuando se fue a España, ni cuando este año estuvo en la primera parte en Bois y ahora está en Cienciano. Sí, el nivel de Mariño ha decaído, ¿no? Un jugador que podía haber sido convocable en su momento. Ahora sí nos despedimos de todos los amigos de Hinchaperuano TV. Renzo, muchas gracias por tu participación. Un gusto, Carlos. Y nuevamente bienvenido al equipo. Gracias. Y a ustedes, invitarlos a comentar los diferentes foros, blogs, a publicar fotos e imágenes y todo aquello que puedan compartir con los hinchas de hinchaperuano.com. Nos vemos en una próxima próxima. Chao.